Pues la verdad es que mi madre tiene bastantes superpoderes, pero si tuviera que elegir uno yo creo que sería el exrey, porque es increíble la capacidad que tiene para saber lo que me pasa, si estoy bien, si no, y es que como me dice ella, pues no ves que te he parido, pues eso. Y luego aparte está el amor incondicional, que ya me lo decía ella también, que el día que fuera madre sabría cómo se llega a querer un hijo y efectivamente el amor de madre es incondicional. Así que nada, que las madres son muy sabias.